tenis world tour vamos allá podemos jugar una copa siendo yo nadal lógicamente porque si no chungo por bueno no felips a 3 y ya está y tie break iban a ser tres juegos por set porque si no sería muy largo vale la cosa es porque a que son todos o sea no puedo elegir yo los tenistas que quiero me parece muy bien cuadro del torneo a ver la brinca como a ver a ver a ver que esto yo no lo pillo en va a brinca a kerber y porque va a brinca juega a que va a brinca está ostras chaval que va a brinca está repetido flipa lo es a que va a brinca está repetido por tres por cuatro pero esto que broma es tío esto que broma es esto que broma es o sea y en el torneo también está tanto masculino como femenino sea flipa lo bueno vamos a ello vamos a ello va a brinca está como últimamente no no está a tope pues ha dicho me clonó en tres y a lo mejor puedo hacer algo ya veremos igual juego contra el tres veces si ganó claro la primera porque vamos para flipar lo pero bueno espero que se escuche esto bien con el nuevo micro vale detalles e iniciamos ahí está típicas animaciones la sombra de la pala me encanta porque parece una pala de pádel por eso digo pala en vez de raqueta y vamos allá sí señor madre mía el lag como puede haber lag y por qué no corre si le estoy dando el r1 está dando el r1 desde el principio porque no corre porque madre mía pero esto porque va tan mal no 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 es la capturadora ni nada o sea esto es la play Ahí está, ahí se apunta yo bien Vámonos Y el muñeco me va siempre a la derecha, tío Se me va solo a la derecha, gente Ha entrado, ha entrado, ha entrado, vámonos Vamos a ver la repetición No sé qué le pasa a este juego porque no es el mando Ya he probado con el mando de Play 4 Y con otro mando que me funciona en Play 4 y en PC Y no sé por qué Me va así de mal Pero bueno Parecía que iba a quitar La arena, no la artilla De la raya, pero bueno Se ve que no Y lo curioso es que luego, a lo largo O sea, cuando estoy en movimiento ahora me voy a la izquierda Lo ve y llega sin correr, tío Y ahora que estoy corriendo A lo mejor hay un momento Madre mía, si es que esto va fatal Perfecto Mira, mira, mira Eso lo hace Nadal, de verdad En serio Eso, eso lo hace Claro que no Lo ve Mabrinka está diciendo que no Que eso no lo hace Si es que Es para fliparlo Va fatal, va fatal Va como el culo esto Va como el culo esto Vale, buenísima Pablo Lo ve cuando es culpa mía No pasa nada Lo veis Ahí ese giro Que me hace a la derecha Eso no lo he hecho yo He soltado el botón Y como que se me va Solo a la derecha Tío No lo entiendo Instalado Ah, por eso me iba Lagueado el juego No tiene sentido alguno Porque esto no pilla online Así que O es que consume tanto De la play Que no puedes ni descargar Las cosas Igual es eso Aparte de que El internet que tengo Es bestial O sea que Son como 100 megas En la play Vale Y además Me sigue yendo mal O sea que Gracias Venga va Mira, mira, mira Pero ese gesto Que es Es asqueroso Mira, mira Pero que haces Ese gesto no es de nadal Pero que lo hacen Todos los tenistas Lo hacen Aquí en este juego O sea es que es lamentable Otra vez Pablo Tío Cachis Vale, estupendo Vámonos Venga, igual A ver si esta vez No me la como El ace Joder Madre mía Pero porque la echas Para allá Si no la estoy echando Para allá Pero Pero quiero Ahí se me va A la derecha Se me va A la derecha Solo el muñeco Tío De verdad En serio Tío ¿Qué es? Es Flipante No Lo siguiente No sé Si eso se habrá Escuchado Pero bueno En fin No ¿Cómo? 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 Le iba a hacer un globo Estaba pulsando un triángulo ¿Y cómo? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Qué hace nadal? ¿Qué hace nadal? A ver si eso lo hiciera Para un ojo de halcón Pero como no lo ha hecho Para un ojo de halcón En serio Yo lo flipo Tío Yo lo maldito Flipo ¿Cómo que no lo has cogido nadal? Con la muñeca Que tiene nadal Además Es que la muñeca Que tiene es flipante O sea Lo que hace con esa muñeca No penséis mal Es flipante Vale Menos mal Que se ha ido fuera Porque es que Este juego La subida que tiene Es desastrosa Lo siguiente Al final La animación La mitad De las veces La corto Bueno La mitad No Más Menos mal Porque creo que No la pillaba O sea Debería pillarla Pero creo que el juego Como está Pues No la pillaba Pero bueno El revés De babrinca Me gusta mucho Pero ¿Por qué Te vas para atrás Es en vez de bolear Colegas? Y eso Y eso Y eso Súper complicado Jugar En cualquier dificultad Es súper complicado Jugar a este juego No por la No porque sea difícil Ganar Sino que En sí En sí es complicado Jugar a este juego Subimos Pero tío Vámonos Claro Es que no sé Cómo empujar La bola Bien Porque esta de aquí La tenía para empujar Se supone Y No sé por qué Se la ha entregado Al medio Además Nadal parece Que corre hasta poco Y todo Hombre Gracias Parece que ha empujado Un poquito más La bola Venga Ventaja Además La animación Obviamente De Nadal No está completa Obviamente Que la ponen Completa Y vamos El juego Termina Habéis visto Que parece Como que se cae Babrinca ahí O sea Es flipante Flipantito Es flipantito Es que se queda pillado Yo estaba Dándole a la izquierda Todo el rato Es que Veis cómo va Tío Es que veis cómo va Estoy dando a la derecha Correctamente No le estoy dando Ni para adelante Ni para atrás Le estoy dando Derecha Izquierda Y va Así de mal Y hacer un paralelo Es Vamos Complicado Lo siguiente La subida También es que Es una mierda Y eso Joder Colega Menos mal Menos mal Que la tira Afuera Lo ve Eso Que tendría Que haber sido Decisivo Porque yo Estaba apuntando No No Me pilló Que 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 cojón Y yo Tío En serio Estoy hasta Lo juego De este juego De verdad Lo subo Lo subo Por la gente Que quiere verlo Y demás Pero tío Una pantalla En negro O sea Es que esto Pero es que diría Bueno Es que esto es raro Pero es que no es raro Es que no es raro Lo raro Es que no pase Más veces Se me ha ido A la derecha Solo tío Y aquí igual Se me ha recolocado Como a la derecha Solo Es que Como que no puedo Ir a la izquierda Bien No ha sido Fuera De milagro Lo veis Se me va A la derecha Solo tío Tenía que haber Esperado Un poquito Más Ahí está LOL Pero que Está pasando Pero Es que Se me va A la derecha Solo Es que Se me va Solo A la derecha Que no Que no consigo Romperle El saque Tío Vamos a apuntar Pero bien 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 Ahora Vamos a ver Menos mal Vámonos Bien Bien Y yo tío Nadal Eres un mierda Además Nadal Bolea Bien Qué cojones No es un punto Flojo Y eso Chaval Esa sí que Tendría que haber Estado perdida No sé Ni cómo Le ha dado Más falso El juego Mira Esta tenía Que estar Perdida Esa tenía Que estar Perdida Y no No lo ha estado O sea Cuando hay algunas Que están claras Que debería Pillarla No las pilla Y otras Que están claras Que lo he hecho Yo mal Al contrario Y los mates Es imposible De meter Algunos Y mira Que es un mate Que por definición Ya Debería Vámonos Se me va A la derecha Solo De verdad Súper Incomomo Venga va Al menos El saque Lo tengo Más o menos Asegurado Más o menos Bien Vámonos Le da espasmo A Barinka Luego se lesiona Vámonos Vámonos Y vámonos Estupendo Tú di que no Estás diciendo no Todo el rato Todas las animaciones Que le veo No No, no, no Esto no va bien Foul Pero vamos a ver Habéis visto a Marca ¿No? Ha dado toda la línea Bueno Ok Ahí está Vámonos Vámonos Tío Venga Hombre Por favor Me la ha jugado Me la ha jugado Se me ha ido fuera Por un poquito Bien Bien Pero tío ¿Por qué no matas? Colega Estoy ahí Apuntándole Ahí a la derecha Completamente Y aún así Y ahí a la izquierda Completamente O sea A la derecha De De Barinka Tenía que haber dejado Esa animación Porque Iba a intentar quitar Arcilla De la línea Pero no le iba a dar A la línea Se iba a pasar Como dos metros Me la juegue Me la juegue Tío Es que los paralelos Mira, mira No casi Odio esa animación Fall dice Pero otra vez Que el punto negro Está en toda la raya Blanca Eso me desconcierta Un poco Lo dicho Ganar por paralelos Es súper Complicado Ahí está Sí señor Se desespera No sé por qué Yo sí que me podría desesperar Que yo sí que estoy controlando el juego No él Él Total Es la IA ¿Pero qué hace? Echa una dejada Tío Echa una dejada Ahí Eso no era un paralelo Era una dejada paralela Y eso es otra Que no responde los botones Que le estoy dando a lo mejor Todo el rato liftado Y luego van planas Van cortadas O todo el rato cortado Y van muchas veces planos Y todo el rollo Este lo tenemos que meter Este lo tenemos que ganar Este lo tenemos que ganar Ah, corre, 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 corre Corre Vamos Oh, se me fue Qué bien que la ha pillado Tío, tonto Que eres tonto Eso me ha gustado Que la IA La pilla Aunque vaya afuera Lo malo es que yo Se supone que Que el jugador Que controlas Eso no lo puede hacer Porque ha habido Una Que se le iba A babrinca Me parece Recordar He intentado darle Y no he podido No sé si era algún globo O algo Pero Pero eso No es justo O sea Él me puede salvar puntos Pero yo a él No le puedo salvar puntos Es un poco Un poco injusto Es que además La dejada es horrorosa Tío Claro que no Es que Nadal no corre En este juego Nadie corre En este juego Esa llega a Nadal De sobra Nadal Federer Y Galmonfield Y hasta Andy Rodrik Que no es de correr mucho Aunque también corre Todos corren Pero bueno Muy bien Quince iguales Es que hay que ganarlo Además reaccionan Muchas veces más tarde Tío O sea Ya se ha fallado Claramente Y luego El gesto de Mierda He fallado Es como No sé Medio minuto después Vámonos Me la ha jugado ahí Pero ha sido buenísimo Mira la brinca Todavía no No ha hecho ni la animación Pero por qué Ahí no me ha hecho la dejada Gente Ahí no me ha hecho la dejada Mira Pues Que van 40 No, no, no Pero vamos a ver ¿Por qué está volviendo De volea? O sea Estaba volviendo Desde la red Si ya estaba No tiene sentido Vamos a intentar un ace Uf Casi Lo va a sacar seguro Otra vez En las dejadas Parece que algunas veces van Y otras veces No van Hombre Ahora se ha ido Ojo 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 Que se raya Es que me ha rayado A mi tanto Me ha eliminado Que hace nada O sea Es como Pero bueno Pero Es como todo más tarde Le ha dado Le ha dado Le ha dado en la espalda Le ha dado en la espalda Le ha dado en la espalda Hombre Le ha dado en la espalda Como me han timado Como me han timado Seguro que el árbitro Es Bernardes Que le tiene manía A Nadal Venga va Seguro De verdad En serio Es super incómodo Cuando se me va A la derecha Solo Bien Gracias por hacer La dejada Que una dejada Es que Es que vamos a ver Es que eso no es una dejada A ver Es una dejada Pero es una mala dejada No puedes Hacer Esa altura De dejada Tío No es así Tío Sobre todo A mi Con lo que me gustan Las dejadas Una falta de respeto Se nos ha complicado La cosa Pero hay que ponerle tensión Lolololol Pero no mucha tensión Pero no mucha tensión Vámonos Está en la segunda máxima dificultad del juego O sea En difícil Pero lo habéis visto El retraso Pero vamos a ver Mira, mira, mira Y el otro se alegra Después de Medio año Y nada Igual se enfada Luego de medio año A ver Por qué estás viniendo Desde la red Si tú estabas En el fondo No lo entiendo Son cosas que me vuelven Muy locos Y yo no Puedo perder Lo mejor son Los ángulos ¿Por qué ha hecho Un cortado Si le estoy dando Liftado Alguien me lo pregunta ¿Lo veis? Es que es horroroso Me cambia Me cambia las cosas ¿Qué estoy haciendo? Estoy todo el rato Ahora mismo Con el liftado Todo el rato Porque coño En nada Si no uso aquí El liftado No sé dónde Lo voy a usar Ahora plano Liftado De nuevo Vámonos Liftado Todo el rato Ahí está Y Me la comí Mira, mira, mira Cómo se alegra Justo después Pero bueno Justo no Medio siglo después O sea Aquí lo vamos a ver Ha hecho un buen Bueno, un buen paralelo A ver Le ha dado bien A ver, amigo ¿Qué estás quitando? ¿Estás quitando La arcilla de la arcilla? Un poco La próxima vez Y eso quita La arcilla de la raya ¿No? Que raya El que se ha metido En el creador De este juego ¿No? Ese sí que se ha metido Rayas La dejada ¿Para qué? Esto está durando Demasiado Pues toma Por hablar Va como el culo Va como el culo Tiebreak Va como el culo Nos hemos roto Los dos Los juegos Vámonos Vámonos Es que Es que Es que le cuesta Nada Correr Menos mal que Esa la falla Porque si no ¿Pero qué? ¿Qué? Se me queda Medio parado Es que me va A fulminar Claro que sí Me la juego Y aún así Podía haberle dado Mira, mira Cómo se ¡Lol! Pero a ver Que ha tirado la raqueta ¿Va a brincarse eso? Porque yo no No tengo constancia De ello A ver Que llegaba Sí Pero es que luego ha tirado la raqueta Es que me parece No sé Me parece un poco lamentable Creía que había sido fuera La verdad ¿Qué cojones? ¿Cuándo hemos visto a Nadal Hacer eso, tío? Si fuera Kirgios O incluso Federer ¿Pero qué hace? ¿Cómo? O sea Y yo, tío Muy mal este juego Muy mal O sea, me parece una falta de respeto Lo que está haciendo Nadal O sea Esto Venga, mira, vale Te lo paso ¿Vale? Te lo paso No pasa nada Por Porque está chulo Porque está chulo Venga, te lo paso Pero La animación De cómo ha ganado el punto Que es como Fliparse y reírse del otro Es que eso es ¿Por qué te va a estar atrás? ¿Por qué no llegas a eso? Es que va lento Va putamente lento, tío Es que no va a la derecha Es que no Es que veis como rankea Es que no va a la derecha Es que no va Da igual que tenga este mando Da igual que tenga otro ¿Y ahora qué hace el otro? Ah, no Que llega esa Claro que sí Y yo llego raro Pero ¿Por qué no va ¿Por qué no va a la derecha, tío? ¿Por qué se queda medio pillado? A alguien más le pasa esto A lo mejor soy el único A lo mejor es por la leche En movilidad Y soy yo el único Que le va mal Que tenga una Algo defectuoso Es que no va Es que va como el culo, tío Es que va como el culo Es que perder por eso Frustra Frustra Es que al final Uno gana Uno gana por los fallos del otro Y con cruzados Así como se gana Cruzando la pelota Cruzando la pelota Se gana ¿Habéis visto que se me ha ido a la derecha? Nadal 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 Y yo O sea Vamos a ver la repetición De verdad Que yo tenía intención De subir Este gameplay O sea Incluso sin comentar Y sin nada Porque estoy probando El micro nuevo Por eso estoy comentando Así Normal y corriente Porque no pensaba Dejar la voz Pero es que lo más seguro Es que deje la voz Y como la tengo separada Puedo hasta editarla Para que Se escuche bien Lo que estoy diciendo Y tal Porque es que es Flipante Eh Ha sido fuera para mi Pero es que Es que mira Es que Es que eso no son dejadas Es que una dejada De 4 metros de altura No puede ser ¿Qué haces? Pues nada Que pierdo el torneo Mi objetivo eso Era ganar el torneo Realmente mi objetivo Era Muy bien Bueno Al menos tiene un puto saludo Mira Mira nada Pero que hace Que ya ha terminado Vaya telita Tío Vaya telita En fin ¿Qué opináis vosotros? Yo ya sabéis Lo que opino Puta mierda Tenéis Justamente Por aquí Más vídeos Sobre este juego Sobre este Gran juego Vencedor Babrinca Babrinca Ostras Ojo eh Que ha jugado Babrinca Contra Babrinca Y yo tío Si es que basta Para hacer un torneo Es una puta mierda He intentado hacer un torneo Y lo único que hace es La máquina decide Los jugadores Que van a participar No puedo yo Colocarlos No No Lo hace la máquina Y hemos visto A Sverev Por ahí Que no está duplicado ¿No? Pero Babrinca Está una Está tres veces Es que El mamón de Babrinca Está tres veces Tres No cuatro Cuatro Está cuatro veces Fijaos Está cuatro veces Cuatro veces El puto Babrinca Tío Pero esto 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 que es Esto que es Y al final Ha sido Babrinca Contra Babrinca Tío Es que En fin Tiempo total De juego 27 minutos Wow Flipante Solo digo eso Flipante Tiempo 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 Gracias.